Calma aparente la céntrica plaza Perla de Manama tras la sangrienta represión de las protestas contra el gobierno de Bahrein. El principal partido chií, comunidad mayoritaria en el país, ha rechazado la oferta de diálogo del rey alegando que no se puede negociar mientras el ejército siga matando gente en las calles. Inspiradas en las revueltas de Túnez y Egipto, las protestas estallaron el lunes y han dejado al menos seis muertos y cientos de heridos. Minutos después de este tiroteo, Euronews recogió ayer el testimonio telefónico de una mujer que se encontraba en un hospital cercano. Estamos no muy lejos de los lugares donde se desarrollan los enfrentamientos. Desde aquí podemos oír tiros y bombas. Un hombre herido acaba de llegar y nos ha dicho que hay muchos heridos más, que están disparando a los manifestantes. Hay sangre por todos lados. Barack Obama llamó ayer por teléfono al rey de Bahrein para condenar la violencia y pedirle moderación frente a las protestas. Los manifestantes, en su mayoría chiíes, exigen reformas democráticas y el fin de la discriminación que sufren por parte de la minoría suní. El régimen de Gaddafi reprime a tiros las manifestaciones de protesta. Más de medio centenar de muertos en Libia. En las principales ciudades del país, ejército y policía han dispersado a tiros a los manifestantes. El régimen impide la presencia de la prensa internacional. Todas las imágenes son de los manifestantes. Aquí en Albaida, los manifestantes lincharon a varios policías que dispararon contra la marcha de protesta. La mayor parte de los ingresados en hospitales presentan heridas de bala. Los choques más violentos hasta el momento se han producido en las localidades del este de Libia. Son las tradicionalmente menos afines a Gaddafi, Benghazi, Albaida y también Trípoli y Tobruk. En Benghazi habrían muerto tiroteadas por la policía al menos 14 personas. Tras los funerales se ha producido una manifestación de abogados por la utilización de fuego real contra los participantes en las protestas. Amnistía Internacional confirma un balance de muertos cercano al medio centenar en los últimos tres días. Al menos seis personas murieron este viernes en las manifestaciones celebradas por octavo día consecutivo en varias ciudades de Yemen contra el presidente Saleh. En Adén, en el sur del país, cuatro manifestantes antigubernamentales fallecieron víctimas de los disparos de la policía. En la ciudad de Taís, a unos 200 kilómetros al sur de la capital, Saná, otros dos manifestantes murieron tras el estallido de una bomba casera lanzada por un desconocido contra los participantes en la protesta. Otras 30 personas resultaron heridas en el incidente. Tanto en Adén, como en Taís, como en Saná, la jornada del viernes estuvo marcada por los enfrentamientos entre detractores y defensores del presidente Ali Abdallah Saleh, en el poder desde 1978. En Saná, unos 4.000 hombres partidarios del régimen intentaron dispersar las protestas, atacando con bastones y piedras a los manifestantes. Cuatro de ellos resultaron heridos. Las protestas deben acabar, incluso las que tienen tono festivo. Esa ha sido la orden que ha dado la Junta Militar que gobierna Egipto desde la renuncia de Mubarak. Los militares consideran que estas ponen en peligro la nación y sus intereses económicos. Este viernes, día festivo, se ha cumplido una semana de la caída del expresidente. Todo lo que queremos es volver a sentirnos egipcios, como en el pasado, con derechos y conciencia, con un presidente electo en un país libre, con un buen gobierno que tome en cuenta a la gente. Me siento orgullosa de ser egipcia y cuando viaje al extranjero podré decir con orgullo que soy egipcia, sin sentir vergüenza y todos me respetarán por ser egipcia. Yo que participé en la revolución. Amo a mi país. Centenares de miles de egipcios celebraron este viernes la fiesta grande de la revolución en la plaza Tahrir, con la mayor manifestación desde el pasado 25 de enero para conmemorar la renuncia de Mubarak. En Argelia las manifestaciones son cotidianas. Se suceden tanto en la capital como en provincias más lejanas, a pequeña escala y sin que los medios se hagan eco. El paro, sobre todo entre los jóvenes, es el principal motivo de descontento. La situación en Argelia es muy dura, sobre todo a nivel social. El paro ha aumentado por diversas razones. No pisotes mi tranquilidad. Con este eslogan, los partidarios del gobierno de Bouteflika empapelan los lugares públicos. Sin embargo, los partidarios de la manifestación convocada hoy, como esta mujer, son cada vez más numerosos. No aguantamos más, la vida es muy cara. Los jóvenes tienen razón cuando se manifiestan, dice. En la capital, la policía se prepara para una nueva manifestación convocada para este sábado. El gobierno, que se apoya en las fuerzas de seguridad, ha prometido aumentar en un 50% el salario a los policías.